Es la canción de un conejo que le gustaba comer Dulces y muchos refrescos y papas fritas también A la hora del recreo se compraba muchos chicles Y cuando era la salida comía paletas con chile Su mamá en la comida siempre refrescos compraba Porque le daba flojera hacer de frutas el agua Y su papá le compraba dulces para contentarlo Porque así lo acostumbraban que sus berrinches pagaban Pero un día se despertó con los dientes muy picados Su estómago se enfermó por no estar alimentado No pudo ir a jugar ni tampoco ir a la escuela Lo tuvieron que llevar que le sacaran su muela El doctor lo regañó por consumir porquerías Puro alimento chatarra nada que lo alimentara Desde ese día el conejito no se mal alimentaba Que fuera sano su hijito sus padres se preocupaban Y por si esto fuera poco mucho dinero se ahorraban ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!